Bienvenidos a Red Bull News en Español, soy Cristina Bautista. La prueba de advertencia de tsunami en el condado de Humboldt fue hoy. Estamos aprendiendo que muchas de las alarmas de tsunami no esperaban que funcionaran. Esto fue porque 6 de las 15 del condado no activaron durante la última prueba. La Oficina de Servicios de Emergencia le pide a los residentes inscribirse en el sistema de notificaciones Humboldt Alert del condado. Permite recibir avisos vía teléfono, correo electrónico o mensajes de texto. El condado de Humboldt no tiene planes inmediatos para reemplazar las alarmas defectuosas. Un incendio destruyó una casa en Manila ayer por la tarde. Este fuego estalló en la cuadra 100 de Holy Drive cuando llegaron los bomberos de la bahía de Humboldt. Vieron humo subir y encontraron la casa completamente envolvida en llamas. Afortunadamente no había nadie adentro en el momento de ese incendio. Y mientras las tripulaciones finalmente contenieron el fuego, pero la casa fue un pérdido completo. El Departamento de Salud Pública del condado de Humboldt hoy informa una muerte por COVID-19. Murió un residente de 80 años. Hay 62 casos nuevos desde el viernes y se informaron dos hospitalizaciones nuevas, una persona de 40 años y una de 80 años o más. El conteo total de casos de pandemia es ahora de 20,002. El condado de Humboldt está publicando los números de COVID una vez por semana los miércoles. Y para obtener más información sobre COVID-19, visite el sitio web del condado de Humboldt en HumboldtGov.org. Por primera vez en semanas, los funcionarios de salud del condado del norte dicen que actualmente no hay residentes hospitalizados debido a COVID-19. El condado está informando datos de virus dos veces por semana, los martes y los jueves. El número de casos activos a hoy es de 14, aunque se contabilizaron 18 casos nuevos desde el jueves pasado. El conteo acumulado de casos es ahora de 6,188. Como mencionamos, no hay hospitalizaciones por COVID-19 y el conteo de muertes se mantiene en 48. Y pueden encontrar información actualizada de COVID-19 visitando el sitio web del condado del norte en COVID-19.dnso.org. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.